Uno de los representantes del cristianismo primitivo más importante para nosotros, San Pablo. ¿Por qué murió? Quédense con nosotros en este nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Iniciamos con la respuesta breve. Muere porque se empezaron a generar envidias y quizás más allá de las envidias, ciertas insatisfacciones entre los mismos judeocristianos. Él podría considerarse como un judeocristiano, es decir, un judío que pasa a ser cristiano. Pero, ¿por qué esas envidias o esa problemática interna? Porque algunos judeocristianos querían conservar las tradiciones judías. Mientras que Pablo expresa que ya no hay necesidad de la aplicación con Cristo de esta normativa. Y él las reorienta de una forma diferente. Entonces, esto va generando dentro de la comunidad que hayan personas que lo persigan. Y lo persiguen hasta el punto de la muerte. Entonces, esta es una de las teorías por las cuales pensamos, quizás, los estudiosos, que hayan muerto por esa envidia. Porque recordemos que ellos no tienen ese derecho de quitar la vida a un coterrano. Entonces, tendrían que llevarlo ante el imperio y que el imperio dicte sentencia. Claro, pues que hay otras cosas más que veremos a continuación. No sin antes invocar la presencia y la gracia del Espíritu Santo. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntos, realicemos nuestra oración habitual. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Espírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Empecemos entonces con el texto bíblico de una vez. Yo les invito para que abran la Biblia en los Hechos de los Apóstoles. Allí después de los Evangelios encontramos un libro, ya sabemos, es la continuación del Evangelio de Lucas. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 21, versículo 27. Cuando estaban para cumplirse los siete días, los judíos de Asia, que lo vieron en el templo, albrotaron al gentío y agarraron a Pablo gritando, Auxir, israelitas, este es el individuo que ataca a nuestro pueblo, a nuestra ley y a este lugar, enseñando en todo el mundo, por todas partes. Además, ha introducido a unos griegos en el templo, profanando este lugar santo. Era que antes habían visto por la ciudad a Trófimo, el de Éfeso con Pablo, y pensaban que Pablo lo había introducido en el templo. El revuelo cundió por toda la ciudad y hubo una avalancha de gente, agarraron a Pablo, lo sacaron del templo a rastras e inmediatamente cerraron las puertas. Intentaban matarlo. Cuando llegó noticia al comandante de la guarnición de que toda Jerusalén andaba revuelta, inmediatamente cogió tropa y oficiales y bajó corriendo. Al ver al comandante, los soldados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se acercó, agarró a Pablo y dio orden de que lo ataran con dos cadenas. Luego intentó averiguar quién era y qué había hecho. Pero en el gentío, cada uno gritaba una cosa. No pudiendo sacar nada en limpio por el barullo, ordenó que lo condujeran al cuartel. Al llegar a la escalinata, era tal la violencia de la gente que los soldados tuvieron que llevar a Pablo en volandas, pues el pueblo en masa venía detrás gritando, ¡Muera! Cuando estaban para meternos en la cárcel, dijo Pablo al comandante, no me permites decirte dos palabras. El comandante te contestó, ¿sabes griego? Entonces, ¿eres tú el egipcio que hace poco amotinó a aquellos cuatro mil guerrilleros y se echó al campo con ellos? Pablo contestó, ¿yo? Yo soy judío natural de Tarso, ciudad de Cilicia, que tiene su fama. Por favor, permítame hablar al pueblo. Le dio permiso y Pablo de pie en las gradas hizo señas al pueblo con la mano. Se hizo un gran silencio y les dirigió las palabras en su lengua. Ahí está pues todo. Después el discurso, cuenta un poco su conversión y el envío a la evangelización de los paganos. Entonces, partimos del hecho que contra el imperio él no ha hecho nada grave, no merece la muerte. Entonces, ¿por qué llega a la decapitación? Ahí está pues entonces como la interrogante que a medida que vayamos quizás de pronto también leyendo algunos otros pasajes vamos a ir descubriendo mejor. Pablo es capturado por revoltoso y agitador. Es lo primero, la de punto de partida. En Palestina permanece dos años digamos como privado de la libertad. Después es trasladado a Roma para ser juzgado por el emperador se supone como lo escuchábamos también cada vez que leíamos los hechos de los apóstoles. Pero realmente los hechos de los apóstoles pues no nos dice nada porque si miramos el final de los hechos de los apóstoles dice aquí en mi Biblia que esa parte final dice en el capítulo 28 versículo 28 dice por tanto bueno un poco más un poco más antes así podemos contextualizar bien fijaron un día y vinieron a verlo a su alojamiento bastante bastantes más más personas en su exposición les dio Pablo testimonio del reino de Dios y trataba de convencerlos de quién era Jesús alegando lo mismo a Moisés que a los profetas así estuvieron desde la mañana hasta la tarde unos se dejaban convencer por lo que decía otros seguían escépticos se despedían ya sin estar de acuerdo entre ellos cuando Pablo añadió solamente esto corazón dijo el Espíritu Santo sus padres por medio del profeta Isaías ve a ese pueblo y dile por mucho que oigan no entenderán por mucho que miren no verán porque está embotada la mente de este pueblo son duros de oído han cerrado los ojos para no ver con los ojos ni oír con los oídos ni entender con la mente ni convertirse para que yo los cure por tanto sepan que la salvación de Dios se envía a los gentiles así ellos sí escucharán vivió allí dos años enteros en su propia a su propia costa recibiendo a todos los que acudían predicándoles el reinado de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesús con toda libertad sin estorbos punto final entonces no nos dice de que muere Pablo claro está entonces que lo que vamos a recurrir es digamos como la tradición de la iglesia y a lo que quizás los escritores contemporáneos dejaron consignado en algunos de sus libros hay entonces como como un final brusco en los hechos de los apóstoles sin decirnos por qué muere Pablo quizás porque el objetivo se ha cumplido y es llevar el evangelio a los confines de la tierra que en aquel entonces pues estaban entre ese límite Roma España entonces eran los confines por eso decimos que que es un poco extraño esto de que quede callado que haya un silencio que no diga nada porque con otros personajes el el autor de los hechos de los apóstoles se ha hecho como toda una como toda una descripción clara si miramos por ejemplo los hechos de los apóstoles en el capítulo 12 vemos inmediatamente el subtítulo salta la vista dice muerte de Santiago y ahí vemos desde el versículo 1 al 3 por aquel entonces el rey Droz con la peor intención echó mano a algunos de los miembros de la iglesia hizo pasar a cuchillo a Santiago hermano de Juan y al ver que esto agradaba a los judíos procedió a detener también a Pedro ahí tenemos pues uno de estos ejemplos del martirio de Santiago y poco antes también en el capítulo 7 versículo 55 vemos como es la ejecución de Esteban dice oyendo sus palabras se recomían por dentro y rechinaban los dientes contra él Esteban lleno del Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo veo el cielo abierto y aquel hombre de pie a la derecha de Dios dando un grito estentorio se taparon los oídos y todo uno se abalanzaron sobre él lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo ahí está entonces la muerte de Esteban que también lo describe la causa la forma morir pues apedreado ahora como vemos que no hay testimonios bíblicos de la muerte o la causa o quizás de pronto la forma también tenemos que recurrir a los escritores de la época en este caso la carta de Clemente de Roma que es la alusión más antigua sobre el martirio de Pablo en las hojas que ustedes encontrarán en la descripción de cada uno de los videos encontrarán pues como un material muy bueno interesante de este sacerdote argentino y precisamente nos relata un poco la historia de Clemente dice por la envidia y la rivalidad Pablo mostró el galardón de la paciencia después de haber enseñado a todo el mundo la justicia de haber llegado hasta los límites de occidente y de haber dado testimonio ante los príncipes salió de este mundo y marchó al lugar santo dejándonos el más grande ejemplo de paciencia eso pues lo lo dice Clemente de Roma también ya hacia el año 170 Dionisio lo ispo de Corinto nos da un segundo testimonio nos dice que tanto Pedro como Pablo después de enseñar en Italia sufrieron juntos el martirio cuando uno va a Roma tiene la oportunidad de conocer la basílica de San Pedro y San Pablo que es pues una de esas hermosas de esas hermosas basílicas y también la basílica de Santa María y también la de San Juan en la de Pablo extramuros porque precisamente está fuera como de esta de este círculo de Roma se encuentra entonces una imagen eso es una cosa espectacular porque lo primero que uno encuentra de entrada en la basílica es una imagen de Pablo gigantesca con una espada entonces un poco esa espada allí pues de frente a él un poco imponente pero la espada recordemos que significa la forma de su muerte vamos a hablar entonces a continuación precisamente de esto ya en el año 180 aparece la tradición oficial en el libro de los hechos de Pablo que dice que a él lo mató el emperador Nerón en Roma cortándole la cabeza por eso esta imagen tan peculiar a partir entonces de estas circunstancias se conservó una tradición leyenda en Roma un lugar que uno puede visitar yo tuve también la fortuna de conocerlo se llama el lugar de las tres fuentes según la leyenda cuando fue decapitado la cabeza de Pablo saltó por tres veces y en los lugares donde la cabeza tocó la tierra surgió un manantial de agua entonces uno va ya a este lugar que es precioso donde también dice pues que está el lugar donde fue encarcelado Pablo durante todo este tiempo estos dos años pero vamos a ver precisamente a través de los mismos textos que quizás de pronto no es que si el Nerón o el emperador del momento decide la muerte pero no tanto porque haya sido algo contra el imperio como tal aunque pues algunos autores afirman esto de la persecución de Nerón que era un poco encarnizado y quería llevar a todos los cristianos a la muerte y culpabilizarlos de algo que él había hecho pero si miramos el texto vamos a dar cuenta que también había otra circunstancia que estaba siendo una influencia grande en la muerte de Pablo miremos por ejemplo en el capítulo 23 versículo versículo 9 dice se armó un griterío enorme y algunos letrados del partido fariseo se pusieron en pie protestando enérgicamente no encontramos ningún delito en este hombre y si le ha hablado un espíritu o un ángel para decir entonces que primero los del Sanedrín no estaban de acuerdo todos en la culpa de Pablo entonces había cierta división entre ellos mismos lo digo ¿por qué? porque es que a la conclusión a la cual vamos a llegar es que Pablo termina muerto porque los mismos que pertenecían a estos mismos judeocristianos estas mismas personas que pertenecían al grupo de los cristianos que estaban tan empeñados en el cumplimiento de la ley de Moisés por estos celos estas envidias este orgullo nacionalista lo llevan entonces a la muerte también encontramos más adelante en el capítulo 24 versículo 22 dice Félix este procurador que era bastante bien informado del nuevo camino les dio largas diciendo cuando baje el comandante Lisias examinaré su caso entonces también estaba dudoso de lo que estaba sucediendo con Pablo si encontramos si vemos un poquito más adelante capítulo 25 versículo 25 decimos yo por mi parte estamos hablando de de Festo dice dijo Festo rey agripe señores todos aquí presentes ven a este hombre pues la población judía toda entera ha acudido a mí en Jerusalén y en esta ciudad clamando que no debe vivir un día más yo por mi parte he comprendido que no ha cometido nada que merezca la muerte pero como él personalmente ha apelado a su majestad he decidido enviarlo también entonces este procurador pues no no está ni tan de acuerdo en el 26 capítulo 26 versículo 3 encontramos me considero dichoso de poder defenderme hoy ante ti rey agripa de todos los cargos que me imputaron los judíos mayormente siendo tu experto en todo lo que a los judíos se refiere lo mismo que en sus costumbres que en sus controversias después ahí también mismo más adelante en el versículo 32 dice agripa le dijo a Festo si no fuera porque ha apelado al emperador se le podría poner en libertad entonces vemos así rápidamente abuelo de pájaro que pues como que no hay una causa suficiente para que las autoridades romanas pues lo lleven a la muerte entonces que empiezan a tramar empiezan a hacer otra forma diferente buscar otra forma diferente para que pueda ser condenado realmente no prospera entonces ningún juicio pero pero si muere allí de acuerdo entonces a lo que hemos visto los estudiosos modernos mirando pues estos textos y reflexionando dicen la causa posible por la cual muere de Pablo es por las denuncias de sus mismos opositores en Roma que lo habían perseguido desde Jerusalén hasta llevarlo al martirio en Roma en el año 64 después de Cristo entonces ahí ya tenemos esta esta indicación que es importante la debemos de tener en la cabeza aquí vemos entonces entre estos opositores seguramente lo más seguro judeocristianos fundamentalistas ahí pues ya de partida nos damos cuenta que ese fundamentalismo a veces es peligrosísimo le reprochan que el haber negado la herencia judía en no reclamar más la obediencia a los mandatos de la ley de Moisés según pues él no aplicaban y por ello pues su autoridad no tenía entonces este valor una cosa complicada también en los mismos hechos de los apóstoles encontramos esta dificultad rencilla conflicto que está entre Pedro y Pablo es algo también muy interesante donde Pablo pues le llama la atención a Pedro que con unos con un grupo los cristianos es actúa de una forma y con los judeocristianos actúa de otra entonces como que la falta de coherencia ahora el problema entonces de fondo es cómo entender eso lo que seguramente Pablo pues estaba realizando y ya después con el paso del tiempo pues la iglesia creció mucho en esto cómo entender el cristianismo independiente del judaísmo allá cuando estaba estudiando en Roma pues nos hacían cierto énfasis nos decían es que el cristianismo empezó dentro del judaísmo como un grupo separado como un grupo que estaba ahí y con la y con la interpretación la iluminación de Cristo Jesús entonces fueron viendo poco a poco que había muchas cosas que para ellos ya no significaban y que daban un paso en crecimiento y quizás esto fue lo que generó entonces este conflicto especialmente pues cuando se habla con respecto a la circuncisión cuando se habla con respecto a las reglas alimenticias del momento a la aplicación del sábado etcétera tantas cosas y al culto que hacen o que hicieron en su momento que empezara a generarse pues como la separación ¿qué hacer entonces con estos judeocristianos y con estos gentil cristianos? cuando hablo de gentil son las personas que provienen del exterior de fuera que se hacen cristianos sin haber conocido antes la tradición judía vemos entonces que el problema de fondo está en lo de la persecución una persecución que se concreta con Herón pero que inicia con sus hermanos del mismo grupo cristiano si miramos por ejemplo el libro de segunda corintios segunda corintios capítulo 11 en una de las cartas de san paulo en el versículo 26 nos damos cuenta de cuántos viajes a pie con peligros de ríos con peligros de bandoleros peligros entre mi gente peligros entre extranjeros peligros en la ciudad peligros en despoblado peligros en el mar peligros con los falsos hermanos ahí están entonces aquellos que son considerados hermanos en la fe estos cristianos judeocristianos pero que lo están persiguiendo también igualmente en Gálatas encontramos otros testimonios también muy interesantes Gálatas capítulo 2 versículo 4 se nos dice se debía la cosa a aquellos intrusos aquellos falsos hermanos que se infiltraron para acechar nuestra libertad esa que tenemos gracias al Mesías Jesús con intención de esclavizarlos ahí también está otro testimonio más y ya si tenemos los testimonios en las cartas o en las comunidades de Corinto y en las comunidades de Galacia en la comunidad de Roma ya es mucho más fuerte esta división ubicémonos nuevamente en el capítulo ya 14 y nos vamos a dar cuenta precisamente de esto dice los judíos que no se dejaron convencer soviliantaron a los extranjeros y les malearon el ánimo contra los hermanos igualmente más adelante como de parte de judíos y de gentiles a sabiendas de sus jefes hubo un conato de usar la violencia y apedrearlos al darse cuenta se escaparon de alicaonía y también así entonces vemos en el versículo 3 por ejemplo a pesar de todo se detuvieron allí un largo tiempo hablaron con valentía apoyados en el señor que acreditaba su mensaje de gracia realizando por medio de ellos señales y prodigios en el versículo 10 les gritó levántate en pie derecho el hombre dio un salto y echó a andar por esta Pablo pues que lo mira fijamente y que ve pues en él una fe capaz de curarlo entonces versículo 13 el zarote del templo de Cebus que estaba a la entrada de la ciudad hizo llevar a las puertas toros y guirnaldas y con la gente quería ofrecerles un sacrificio toda esta realidad pues del ofrecimiento y más adelante en el versículo 19 encontramos pero llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente apedrearon a Pablo y lo rezaron fuera de la ciudad dejándolo ya por muerto pero cuando lo rodearon los discípulos él se levantó y volvió a la ciudad entonces encontramos también a estos judíos y en el capítulo 15 versículo 7 pues también hay otros testimonios los apóstoles y los responsables se reunieron a examinar el asunto pero con una discusión se caldeaba se levantó Pedro y les dijo hermanos desde los primeros tiempos como saben Dios me escogió entre ustedes para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del evangelio y creyeran y Dios que le dé los corazones se declaró a favor de ellos dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros sin hacer distinción alguna entre ellos y nosotros ha purificado sus corazones con la fe porque provocan a Dios ahora imponiendo a sus discípulos o a estos discípulos una carga que ni siquiera nosotros ni nuestros padres hemos tenido fuerza para soportar no creemos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús y ellos lo mismo y esta pues entonces la aceptación mutua el tomar entonces como posición en el texto de romanos Pablo utiliza mucho el término fuertes y el término débiles que dentro de la comunidad hay unos pues que tienden a escandalizarse por cualquier cosa quizás una fe débil mientras que otros pues son más fuertes en sus bases y pueden digamos así entre comillas correr el riesgo para hacer que entonces el evangelio avance crezca se profundice ahí vemos entonces por ejemplo en la carta a los romanos vemos un poco esto los romanos capítulo 3 versículo 7 al 8 pero si por causa de mi deslealtad la lealtad de Dios redunda en gloria suya porque encima se me condena a mi como pecador y por qué no decir ya hagamos el mal para que resulte el bien esa calumnia nos levantan y algunos van diciendo que eso enseñamos razón hay para condenarlos entonces unas obsesiones que hay precisamente contra esta práctica y este entendimiento de cosas que ya no significan entonces hay personas que son quizás de pronto débiles a la llegada entonces a la ciudad se genera en Roma pues todo un escándalo porque él llega prisionero y entonces empieza una alarma de la presencia de Pablo recordemos que la comunidad de Roma no fue fundada por Pablo es una comunidad que fundó otra persona allá llegó el evangelio de una forma diferente pero Pablo si se dirige a ellos porque los los siente como hermanos y les escribe pues esta gran carta que nosotros tenemos en el texto bíblico y que es muy importante de toda la teología paulina en esa noche entonces del 64 se genera un incendio en Roma causado pues en este caso por el mismo emperador él culpabiliza a los cristianos al oeste de la ciudad y entonces hay 14 en aquel momento 14 barrios en Roma 3 destruidos completamente 7 gravemente 3 dañados y 4 intactos para generar entonces como la unidad dentro de la comunidad romana y reconstruir la ciudad él culpabiliza entonces a los cristianos y así empieza una de las grandes persecuciones contra el pueblo esto está pues confirmado en los escritos de la época en los análisis del imperio romano escritos por Tácito en el 117 y una realidad triste en esta historia es que hubo en su momento cristianos que delataran a los mismos cristianos entonces muy posiblemente dentro de esta realidad es que se genera la muerte de Pablo quizás de pronto acusado y con todo este contenido amargo y triste de entre comillas judíos como traicionados por sus tradiciones al ver que uno de ellos anunciando a Cristo Jesús aparentemente niega la ley y eso no es así porque Pablo muere siendo un judío acérrimo lo que pasa es que él ya tiene una comprensión y un contenido de fe diferente que lo hace ir un poco más allá profundizar por algo es que siempre buscó la unidad entre todos y una unidad que se generó a través precisamente de su muerte veámoslo pues entonces a Dios que nos ayude porque precisamente uno de los grandes daños que se genera ahorita en la actualidad en la iglesia es a causa de nuestras mismas divisiones de nuestros mismos rencores lo vemos dentro de nuestras comunidades dentro de nuestros movimientos apostólicos dentro de nuestras parroquias que nosotros mismos a nosotros mismos nos hacemos daño y nos llevamos a esa muerte espiritual nos llevamos a esa intranquilidad nos llevamos a la conclusión de no querer seguir adelante y de abandonarlo todo por algo es que se nos invita Jesús mismo lo hizo y pues Pablo a que busquemos esa unidad en medio de la diversidad este próximo acercamiento que tendremos nos ayudará a entender quizás de pronto las raíces por las cuales se genera esa división entre nosotros mismos la historia de Caín bienaventurados felices dichosos afortunados todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la práctica hasta un próximo encuentro que no se genera de Dios y la práctica y la práctica de Dios Gracias.